volvemos a andar entre los bellos rincones de apaneca en esta ocasión queremos que conozca école café este sitio es ideal para todos ya sea si le gusta o no el café el lugar nace en el año 2019 con el sueño de una pareja de emprendedores de brindar no solamente una deliciosa taza de café sino tener una experiencia donde el visitante conoce el origen de lo que consume dentro del café podemos encontrar un área donde se exhiben diferentes productos elaborados por emprendedores de la zona esto como parte del apoyo a la localidad aquí encontramos dulces artesanales bisutería vinos miel y por supuesto café de calidad el café que encontramos acá es de altura propio de apaneca y con un proceso totalmente ecológico usted puede degustarlo de diferentes formas como se las mostramos a continuación lo más típico es una taza de café negro o americano como le conocen también está la opción de bebidas frías a base de café como este delicioso frappé o algo más innovador un orange coffee que de verdad está delicioso tenemos otras bebidas que no son a base de café como por ejemplo variedad de jugos naturales frutas de estación como por ejemplo papaya zapote melón limonadas fresas zanahoria entre otras variedades también tenemos también tenemos bebidas calientes como tés a base de hierbas como por ejemplo menta jengibre entre otros si invitamos a los turistas locales verdad y nacionales verdad los esperamos acá en el cole café estamos aquí como les decía a dos cuadras al norte de del parque de apaneca y siempre serán bienvenidos en eco de café también encontramos exquisitos desayunos típicos o postres y panadería dulce las crepas son de calidad y también las quesadillas locales con un sabor único nosotros estamos establecidos en el municipio de apaneca uno de los municipios más altos de del salvador con un clima realmente agradable y estamos en lo que es la cordillera apaneca y la matepec que esto también es una reserva de la biosfera entonces acá el 80% del cultivo les mencionaba que es de café y hacer la invitación a los turistas nacionales y extranjeros a que vengan a degustar del café local que realicen que realicen un turismo rural además que visiten y apoyen a pequeños emprendedores como este y nosotros también estamos tratando de hacer comercio justo crear una relación directa entre nuestro proveedor y nosotros que somos los consumidores para el fomento de la economía local entonces ahí está la invitación vengan a degustar un rico café de la cordillera la panenca y la matepec y en estas condiciones también de climas agradables Luego de visitar Ecole Café nos dirigimos hasta Hostal Las Magnolias ubicado sobre la calle de Sonzonate a Huachapán en el kilómetro 90 y medio en este hostal su comodidad estará rodeada de naturaleza Este es un alojamiento en el bello entorno natural y fresco de Apaneca donde descansará en espacios cómodos y seguros Posee 10 habitaciones con capacidad máxima de 4 personas entre ellas encontramos opciones de una o dos camas si usted desea con televisión o sin ella y además cuentan con su baño propio y ducha caliente Aquí también encontramos una hermosa pérgola con mesitas donde podrá disfrutar de un cafecito por la tarde o su desayuno por la mañana y una plática amena con sus acompañantes Tenemos nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram Tenemos también nuestra página web Así es que de cualquier lugar del país o del mundo nos pueden contactar fácilmente y nosotros estaremos aquí atentos para poder servirles con mucho gusto y con la calidad que se merecen Así es que los invitamos a que vengan a disfrutar de nuestra hospitalidad y de todo lo que ofrece también la Ruta de las Flores y especialmente el pueblo de Apaneca Hostal Las Magnolias está para que usted venga a disfrutar del bello pueblo de Apaneca conocerlo y al terminar su día descansar en este hermoso y acogedor lugar Y así finalizamos un recorrido más por la bella Apaneca donde usted sabe que encontrará todo lo relacionado con diversión de montaña en un solo lugar Para este es El Salvador, Brenda Granados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!